hola qué tal amigos cómo están gracias por visitar nuestro canal en este vídeo el segundo vídeo de la capita les voy a enseñar a tejer el cuello porque lo hice separado porque muchas personas decidirán hacerlo sencillo y algunas otras nos gustará con cuello entonces ya te muestro cómo es el cuello el cuello lo hice a nueve vueltas llega hasta la barba está muy sencillo muy calientito si eres principiante lo vas a lograr y si eres experto lo vas a hacer súper rápido pues vamos a comenzar hola qué tal amigos cómo están muchas gracias por visitar nuestro canal una vez más el día de hoy les voy a enseñar a hacer este cuello que está muy grueso súper calientito que es lo vamos a montar sobre nuestra capita que tejimos en el vídeo anterior es muy fácil hacer este cuello si eres principiante lo vas a lograr y si eres experta o experto pues lo vas a hacer súper rápido seguramente te va a encantar tanto como a mí ya en el conjunto de la capa y él y el cuello me encantó como se ve te lo voy a mostrar ahora para hacer el cuello vamos a necesitar nuestro gancho de 8 milímetros que fue el que usamos en el vídeo anterior para hacer los laterales y nuestro estambre ya sea el color que tú quieras azul o blanco pero yo lo voy a hacer en color blanco ok entonces de lado a lado vamos a cruzar y dejamos nuestro hilito corto y nuestro hilo largo y vamos a pasar hacemos una lazada ok y ahora vamos a ir tomando los puntos que están alrededor que aquí voy a hacerlo con doble que es la hebra corta no vamos a ir haciendo medios puntos 1 2 3 4 5 entonces vamos a seguir tejiendo aquí si ves que agarras un hilo muy largo entonces tomas dos hebras ok para que tú trata que tu trabajo se vea lo más bonito y estético y estético posible no es necesario que este que esté todo escrito no por ejemplo si aquí yo veo que está feo hay no 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 entonces vamos a tomar uno más abajo y ya es como nosotros vamos a ir poniendo nuestra creatividad en nuestros proyectos y así vamos a seguir y así vamos a seguir hasta el principio y bien ya llegamos aquí al final ok entonces vamos a cerrar con un puntito deslizado ok y ahora vamos a hacer una cadenita dos cadenitas ya que subí con mis dos cadenitas vamos a hacer una lazada y tomamos la hebra de atrás la lazada sacamos dos y la lazada sacamos dos para hacer nuestras varetas en el siguiente punto igual tomamos la hebra de atrás lazada sacamos dos y lazada sacamos dos lazada hebra de atrás dos y dos lazada sacamos dos y lazada hebra de atrás y así vamos a tejer una vareta en cada punto anterior ok este y recuerda tomando la hebra de atrás para que el cuello pueda a la hora que tú lo dobles tenga caída ok ok ya terminamos aquí entonces en donde está nuestra segunda cadenita vamos a entrar y vamos a hacer un punto deslizado ok ahora vamos a hacer dos cadenas para subir y vamos a hacer lo siguiente lazada tomamos el punto por adelante y hacemos una vareta ahora por atrás y hacemos una vareta aquí si tú quieres la puedes hacer de tres sacadas para que te queden más largas y entonces vamos a tomar una por adelante y una por atrás si te queda duda y va de nuevo vamos a hacer nuestra lazada metemos nuestro gancho hacia abajo lo sacamos por abajo del lado izquierdo y ahora sí hacemos nuestra vareta lazada ahora lo tomamos por adelante y así vamos a ir haciendo que toda nuestra vareta y vamos a hacer toda la vuelta y cita y ahora nos vemos ya voy a terminar aquí mi vuelta y cada vuelta va a ser lo mismo ok y aquí están mis dos cadenitas voy a entrar en donde está mi segunda cadenita y vamos a pasar en un puntito deslizado vamos a subir con dos cadenas y fíjense bien voy a hacer una lazada y este los puntos se van a tomar como se representan si este va por atrás se toma por atrás y hacemos nuestro punto alto más y su vareta y este va por adelante pues se toma por y atrás adelante y así vamos a hacer la vuelta completa y las vueltas que sean necesarias para terminar con nuestro con nuestro cuello no en este caso yo hice nueve vueltas y así es como lo vamos a dejar con nueve vueltas citas entonces voy a terminar la vuelta y nos vemos un poquito más adelante ya terminé mi cuello entonces lo que voy a hacer es cortar el hilito aquí lo vamos a pasar una lazada y ya lo voy a perder y ya los demás que queda pues lo cortamos no entonces como ves es muy muy fácil el cuello y lo puedes hacer pues a cualquier prenda no nada más a esta prenda que que hicimos que es como una capita o un es más bien como un pollo y este lo puedes hacer en cualquier talla no solo debes medir de hombro a hombro y pues igual si quieres que quede un poquito más abajo del hombro pues le das unos dos puntitos más de cada lado o ya dependerá de qué tamaño lo quieres hacer muchas gracias por visitar nuestro canal nos vemos en una próxima edición y les mandamos muchos muchos saludos desde la ciudad de mexico mira así quedó nuestro cuello está bien bien caliente y Gracias. 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 Gracias.